M. Carmen Juárez, redactora Español Barcelona, actualizado a 19 de marzo de 2018, 8 y 11, el presidente Chen Yansheng, pese a la distancia ya que se encuentra en China, está perfectamente informado de todo lo que ocurre en el español. No esconde su preocupación por la situación deportiva a sus interlocutores en el club blanquiazul. Está decepcionado por la marcha o no marcha del proyecto deportivo y confía en que la liga se resuelva de la mejor manera. No tiene fecha previsto de su regreso a la ciudad con Dals y bien se espera que llegue mucho antes de que finalice el campeonato para empezar a preparar la tercera campaña de su mandato. También se está pente del nombramiento oficial de Roger Wask como director general del español. El ejecutivo está trabajando para poner en marcha, una vez más, el engranaje del club, pero la realidad es que la institución está en un impase que le perjudica más que le beneficia. Esta semana podría haber alguna novedad sobre el tema, temas relacionados. Gracias. 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 Gracias.